¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos al día 6 de Natividad. ¡Órale! ¿Viste lo que puedo hacer, don Cecilio? Cada día que pasa, me despierto, me veo al espejo y digo, sí, está mejorando mi cara, la veo mejor, no me veo tan horrenda como me veía el día anterior. Esa fue una rima muy hermosa. Y luego me siento a editar el video para ustedes, amigos, y digo, no, me veo igual de mal. ¿Cuándo será el día? Me pregunto yo, en el que ya se acabe este pedo. Porque además, por siempre recuerdo de mis vlogs de Natividad 2020, voy a verme así. Tiene harta. ¿Qué tal que le mandé una foto a mi dermatóloga de mi cara y me dijo, qué maravilla? Bueno, amigos, estoy pensando en hacer un desolino dietópico divertido. Tengo estos moldes para galletas navideñas que he usado, adivinaron bien, cero veces. Pero bueno, igual no voy a hacer galletas, voy a hacer hot cakes de proteína en moldes de galletas navideñas. Para darle un poco de espíritu a mi día. ¿Alguien le echó huevos a sus gatos? No me acuerdo quién me dijo que literal le hacía huevos revueltos a sus gatos en las mañanas. Como literal, simple, sin nada, ni siquiera sal. Y me pareció un plan genial cocinarle a los gatos en las mañanas. Bueno, vamos a esperar, esto no se haga bien. ¡Guau! Esto es más fácil de lo que pensé. Les juro que por un momento pensé que iba a tener masa en el ojo. Por favor, no se derritan moldes débiles de plástico para galletas. ¡No! ¡No! Bueno, eso no funcionó. ¿Será que tal vez si los sirvo mucho más vacíos? O sea, como que una capita para que se inflen. Ok, ok. No estoy muy segura de qué hacer ahora. Vamos a intentar hacer esto. No, güey, ¿qué hice? ¡Oh! Esto está empezando a funcionar. Nada más tengo que hacerlo rápido porque ya se me está quemando todo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto es probablemente lo peor que he cocinado en mi vida. Pero tenemos tres que yo llamaría bastante pasables. Incluso los llamaría un triunfo. Dos cuestionables. Eh, esto. Dos decapitados. Y esta cosa. Que no estoy muy segura de qué era antes de hacer esto. Y solo se nos derritió un molde. Bueno, amigos, ¿valió la pena el esfuerzo? No. Habría exactamente igual y mi cocina no olería a plástico quemado. Pero uno tiene que vivir estas experiencias para aprender de ellas, amigos. ¿Sabes cómo siento mi cara en estos momentos? Como si tuviera muchos pedacitos de papel de baño que se me quedaron pegados con el agua. Ay, mi niña hermosa. Siento que te suena muy buena la descripción. Gracias. Oigan, pues como que me dieron ganas de hacer algo con mi pelo el día de hoy. Estoy yo muy decidida a querérmelo cortar, pero ya me dio como cosita. No sé. Además porque no estoy segura si me vuelvo a crecer así en algún momento. De verdad, este es el largo más largo que lo grabé en toda mi vida. ¡Ah! ¡Qué nervios! Me estoy arrepintiendo nada más con peinármelo, amigos. Aunque decirles que soy una persona que no suele arrepentirse de sus cambios de look. Y siento que he tenido un par de cambios de look bastante extremos. De hecho, creo que volverme pelirroja ha sido el más hardcore para mí. No sé, como que no me reconocí en el espejo. Lo que ni siquiera cuando me lo pinté azul fue tan intenso. Lo que sí no sé es por qué me está causando tanto conflicto cortármelo. O sea, ya sé que ya no lo quiero largo y ya sé cómo me veo con el pelo corto. Pero también nunca lo había tenido tanto tiempo largo. Como que solía cambiar de look seguido. Pero bueno, el pelo crece. ¿Qué opinas de esto? A ver. El primer día de Navidad empezaron los vlogs. Estamos grabando de correr la casa y seguimos con Navidad. El segundo día de Navidad fuimos a grabar. Estamos grabando de correr la casa y seguimos con Navidad. El tercer día de Navidad la piel se me cayó. ¿Estabas tocando el piano? Sí. Amiga, yo estaba tocando el ukulele. Amiga, somos... No nos juntamos a llamear lo suficiente. Juan. Hola, chavito. A ver, yo voy a empezar. ¿Quién es la máscara? Saca esa. Amigos, como cada domingo, Dani y yo nos juntamos a ver quién es la máscara. Porque desde que participé, como que nos quedamos clavados con saber quién era quién. ¿Crees que disco vol es María León? Obvio, amiga. Nadie en México puede alzar la pierna así como a ella. ¿Quién es Elefanta? Tú dices que sabes, ¿no? Pues mira, siento que es Angélica Vale o Laura Flores. Ah, yo sospeché de Angélica Vale porque la vez pasada escuché claritita su voz. Pero siempre has dudado. He dudado mucho de Elefanta. Desde las primeras pistas, Leo me dijo que él era Jessy. De Jessy y yo, y creo que le creo. Pero es que como a Jessy, neta, nunca lo escuchamos cantar. Puede ser. Ay, amiga, ya sé. Neta, creo que no conozco su voz en lo absoluto. Sí, pues él hace puras segundas y coros. De hecho, después del primer programa busqué como Jessy cantando. Y encontré muy poquitas cosas. Quizás Joy no lo deja. Y por el corazón partido, yo creo que puede ser Emilio Osorio porque hace poco tronó con una persona que conocemos. Ay, Juanpa. Carol Sevilla. ¿De dónde salgo de esta información? Amiga, soy una réplica exacta de la mole. Venme bien. Siento que te falta más músculo. 100%. Ay, no trae su bastón, no extraño. No, sí es María León, desde la pierna. Amiga, ahí escucha esa voz. Wash. Ella va a ganar, güey. Sí, no, que gane Disco Ball, güey. O sea, sí, pero es que, a ver, el juego es quién es la máscara. Ya sabemos quién es. Pues sí, pero creo que eso no tiene nada que ver. Mira, a mí me eliminaron y nunca adivinaron quién era. Pero pues lo chistoso. Ahí estaba la pierna. ¡Bravo! ¡Bravo, María León! Y Juanpa, Gisele Curio. Mira, Pate Cantú. Ay, ¿quién será este güey? ¿Qué haces que es tu papá? No, mi papá no canta tan bien, amiga. Amiga, es Pate Cantú, que no nos quieren engañar. Ay, yo no sé. Mira, amiga, si es Laura Flores. ¿Es Laura Flores? Laura Flores. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Vamos a poder! Sabía, yes. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Es Laura Flores! Siento que nadie más que Leo y tú pensaban que era Laura Flores. ¡Puta madre! Ya no sé conocida su voz, güey. ¿Quién eres? ¿O será que su voz me recuerda a muchas voces? ¡Ay, lo amo, güey! Ojalá sea un futbolista, güey. Ojalá no. O algo así. Sí, 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 que digamos que... Amigos, Disco Bola está bailando. Y Dani empezó a llorar. Amiga, ve qué precioso se ve. Sí, no mames, güey. Amiga, qué conmovida estás. Soy Pate Cantú. Te bailo. Esta canción es... Te canto. ¡Oh, my God! Gracias a Dios, güey. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¿Qué tardaba esta... Amiga, esto siempre me ha dado tantas, güey. Tardan tres horas en decirnos quiénes. Amigos, que no es tan fácil quitar las máscaras. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡Producción! ¡Producción! ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Lo van a dejar, güey. Lo van a dejar. A lo mejor me van a regañar por esto. ¡Ay, ajá! Si ustedes quieren saber quién es zombie, pues los invito a que no se quieran. ¡La gran final! ¡Nah! ¿Qué cochinos, güey? ¡Qué cochinos, pero qué gran estrategia! ¡Enojadísima, güey! Bueno, amigos, antes de concluir con el día, quería comentarles esto porque estuve viendo muchos comentarios de ustedes mientras comentábamos el programa por Twitter, que al parecer, no sé de dónde salió este rumor, pero hay muchas personas que lo comentan. Dicen que yo contagié a las personas de quién es la máscara de COVID cuando tuve COVID. Que ahora, si recuerdan el video en el que les platico un poco de qué pasó cuando me dio coronavirus, justamente me contagié en las semanas en las que estuve grabando y yo tenía una prueba antes de cuando fui a grabar. Luego me hicieron una prueba en el programa y después del programa me hice otra prueba que fue la que salió positiva. Pero en el momento en el que yo salí positiva es cuando le avisé a Karen, que es la que me acompañaba todo lo de la máscara. Le avisé a Juanpa y se le avisó a la producción de la máscara, obviamente, porque eran las personas con las que había estado en contacto. Pero no, amigos, no es que yo haya llevado el virus. Yo también me contagié en esos días de grabación, en el tiempo en el que estuvimos en grabaciones, cápsulas, estudio, foro, etcétera, etcétera. En el momento en el que yo subí el video del coronavirus, no podía decir que era en el programa de quién es la máscara porque todavía no se sabía quién iba a estar y como ustedes saben, es secreta la identidad de los participantes. Pero bueno, no hay manera de saber la cadena de contagio. No sé quién me contagió a mí. Afortunadamente estamos todos bien y eso es todo. Me pondré a editar y me iré a dormir, amigos. Les mando un beso y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!